El juez en lo contencioso, Luis Arias, dictó la inconstitucionalidad de una norma que impedía concederle la licencia para conducir a un taxista con antecedentes penales por un accidente de tránsito. La medida ordena al municipio el inmediato otorgamiento al taxista de la renovación de su carnet de conducir para la categoría profesional. Con esta resolución ya empezó la polémica y mientras la municipalidad confirmó la apelación ante la medida, el sindicato de conductores de taxis se pronunció a favor del chofer. Bueno, yo creo que si la justicia se pidió y el taxista o cualquier persona cumplió la pena me parece que tiene que trabajar inmediatamente. Bueno, me parece que está bien lo que pide Arias de que enseguida se le reintegre la licencia de conducir. Porque una persona que tuvo un problema y quiere trabajar, en este caso le están coartando la libertad de trabajar. Y más si es un accidente. Estamos hablando de accidente. Así que yo me parece que está bien que se le devuelva la licencia inmediatamente, que el municipio tenga que devolverle la posibilidad de trabajar a esta persona. También están los otros temas que a mí me parece a veces que es una barbaridad. Para manejar un taxi sí te piden registro, o sea, te piden el certificado de antecedentes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí me parece que hay mucha gente que cumplen las condenas, que tuvieron un problema X, cumplen las condenas. Y ¿cómo lo reinsertas a la sociedad? El tipo quiere trabajar, ya cumplió su pena. Entonces, me parece que es una barbaridad de que si la persona quiere trabajar, por tener antecedentes, ya cumplido, cumplido la pena, no le den el registro de conducir. Me parece que o no le den el certificado de antecedentes, porque si tiene antecedentes no le dan el registro de conducir. Y yo creo que una persona tiene derecho a trabajar, ya ha cumplido la pena y quiere trabajar. Porque estamos hablando de trabajar, no estamos hablando de que la persona quiere trabajar. Entonces, son cosas que hay que tocarla, ¿no? Estos temas. ¿Qué opinas o cómo reflexiona ante el hecho de que el municipio quiera apelar esta resolución del juez Arias para que esta persona no tenga su licencia? No, me parece que el municipio, no sé quién es el que quiere apelar, me parece que no debería apelar nada. Una persona tiene derecho a trabajar, por ahí es alguien, alguien, pero yo realmente no creo que el intendente o alguien importante de la municipalidad quiera apelar para que una persona no pueda trabajar. Si la persona cumplió la pena, le dieron la libertad para que trabaje, hay que darle la licencia y que pueda seguir trabajando. Más si es un accidente. Los accidentes son accidentes, no son cosas hechas a propósito.